Relatos de Taxistas, Historia de Terror, Transportando Espíritus, Episodio 1 En el crudo invierno de 1996 en las calles en Pedra de Estambul, una ciudad envuelta en un misterio y encanto, un taxista se adentró en una experiencia que desafiaría su comprensión de la realidad. Las noches eran frías y oscuras, como un testigo inadvertido de las historias urbanas que se tejían en los rincones de esta ciudad, él se encontró con un pasajero que lo llevaría más allá de lo imaginable. Esa es la crónica de aquella noche inusual, en la que las líneas entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaron, dejando una marca indeleble en la memoria del taxista. Esta es la historia de un taxista en Estambul, el pasajero de la madrugada. Hace unos años, mientras yo trabajaba como taxista, en una tranquila noche de invierno, recibí una llamada para recoger a un pasajero de una zona residencial bastante apartada. Corrí el invierno de 1996 en mi hermosa ciudad de Estambul. Las noches eran gélidas y oscuras, y como taxista sabía que las llamadas durante las madrugadas a menudo venían acompañadas de historias intrigantes. Esa noche recibí una llamada para recoger a un pasajero en una zona de la ciudad. Era una noche oscura y desde luego bastante fría, con poca actividad en las calles. La niebla se arremolinaba entre los edificios mientras yo manejaba mi taxi. Un modelo, la verdad, bastante antiguo, pero confiable, que había sido mi compañero durante todos estos años. Al llegar al lugar de recogida, me encontré con una figura solitaria en la acera. El hombre vestía ropa bastante rara de otra época. Un sombrero de ala bastante ancha, y un abrigo inusual largo, y unos guantes de cuero totalmente oscuros. Este pasajero tenía una apariencia inusual. Él me saludó con una sonrisa y se dirigió a la puerta trasera de mi taxi. Yo la abrí automáticamente, aún sintiendo una extraña sensación de bastante escalofrío. Sentí una corriente de aire que ingresó al vehículo, enviándome un escalofrío a mi espina dorsal. Mi pasajero parecía bastante tranquilo y distante, como si llevara consigo una historia profunda que esperaba ser contada. Comenzamos a conversar juntos, mientras yo conducía por las calles desiertas de mi ciudad. Mientras conducía, me contó historias de su vida. Pero la verdad, algo no estaba encajando. Algo yo no lograba entender. A medida que avanzábamos, en mi viaje y en la charla, me pude dar cuenta de que sus relatos no tenían sentido cronológico. Que más bien parecían sacados de diferentes épocas. Yo le comenté esto a él. Y él simplemente sonrió y me cambió el tema. El hombre tenía una voz bastante profunda y pausada. Y a sus palabras parecían llevar consigo un misterio que desafiaba el tiempo. Hablaba incluso de lugares y eventos que yo no conocía. Mencionaba calles y edificios que ya no existen. Y a medida que avanzábamos, notó que la temperatura de mi taxi descendía rápidamente. A pesar de tener la calefacción al máximo. Mientras seguía avanzando la noche, comenzaron a ocurrir cosas bastante extrañas. Las luces de la calle se apagaban al pasar. Miré al espejo retrovisor y vi que el hombre parecía desvanecerse por momentos. Como si estuviera atrapado en dos mundos. La sensación de lo paranormal llenaba el aire mientras seguía escuchando sus relatos cinemáticos. Él hablaba de un Estambul que ya no existe. De épocas pasadas y sucesos que habían quedado atrás y en el olvido. A medida que nos acercamos a nuestro destino, su historia se volvió a fragmentar poco a poco. Como si él estuviera tejiendo una red de memorias que se desvanecían con el tiempo. Y entonces, como si de repente hubiera completado su misión, este hombre misterioso empezó de repente a señalar una casa antigua y abandonada, ubicada exactamente en una esquina. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, repitió en tres oportunidades y murmurando con una voz que parecía fascinarse. Con el viento helado, yo inmediatamente detuve el taxi y miré hacia atrás solo para encontrarme con un asiento vacío. El pasajero había desaparecido, dejando atrás un aura de enigma y una sensación de miedo e inquietud en el aire. Yo, atónito y confuso, salí del taxi y miré la casa. Sus muros parecían retener secretos que se habían devanecido con el tiempo. Con el corazón latiendo rápidamente, mis manos y gran parte de mi cuerpo temblando, decidí regresar al taxi y alejarme de esa misteriosa casa. Mientras conducía de regreso a las calles iluminadas, yo me quedé con la sensación de que había sido testigo de algo más allá de lo terrenal. Yo, desde esa noche, he sido más cauteloso sobre los lugares a los que me dirijo cuando trabajo como taxista, en las calles de Estambul. Durante la noche, todo puede suceder, aunque no sé quién era ese pasajero extraño, ni sé, la verdad, qué le pasó. Estoy seguro que algo paranormal ocurrió aquella noche helada. Y desde ese entonces, he compartido esta historia con otros compañeros y amigos taxistas. Y algunos dicen haber tenido esas similares experiencias en las noches frías y misteriosas en las calles de Estambul. Desde aquella noche, este taxista mencionado en esta historia ha compartido con sus colegas y amigos quienes quieran escuchar esta historia que trasciende el tiempo y el espacio, aunque las huellas del pasajero enigmático se hayan desvanecido en el viento helado de la madrugada. Su recuerdo sigue vivo en la mente de aquel taxista y en las calles de Estambul. Un recordatorio de que en las sombras de la noche, entre los ecos del pasado y el presente, el mundo desconocido puede acechar, listos para revelar sus secretos en los momentos más inesperados. ¡Suscríbete al canal!